Hola a todos. Bienvenidos a mi canal MR Magazine. Las noticias de hoy son sobre Afra y Met. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo y dejas un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comencemos el vídeo. Afra Saraolu ha decidido poner fin a las especulaciones y rumores sobre su vida personal de manera contundente. La actriz, conocida por su talento en la televisión turca y su presencia en la pantalla grande, ha estado en el centro de una serie de rumores que cuestionaban su estado civil y sus relaciones sentimentales. En un movimiento decidido para aclarar la situación y acabar con las especulaciones, Saraolu ha presentado públicamente sus documentos de matrimonio. La decisión de Afra Saraolu de mostrar los documentos de su boda se enmarca en un contexto de creciente atención mediática y especulación en torno a su vida personal. Durante las últimas semanas, varios rumores han circulado sobre su relación con Met Ramaz Andemir y las posibles dificultades en su vida amorosa. Estas especulaciones incluían desde rumores de separación hasta afirmaciones sobre la estabilidad de su relación. Para contrarrestar estos rumores y despejar cualquier malentendido, Afra Saraolu organizó una conferencia de prensa en la que mostró abiertamente los documentos de su matrimonio. Este gesto no solo reafirma su compromiso con su pareja, sino que también proporciona una respuesta clara y directa a las especulaciones que han circulado en los medios de comunicación. Durante la conferencia, Saraolu explicó que había optado por hacer públicos estos documentos para proteger su privacidad y la de su pareja, y para asegurar que los detalles sobre su vida personal se basen en hechos verificables y no en rumores infundados. La presentación de los documentos de matrimonio ha sido acompañada de una declaración de Saraolu en la que aborda las preocupaciones y los comentarios que han surgido en torno a su vida amorosa. Es importante para mí y para mi pareja aclarar cualquier malentendido y asegurar que la información que se comparte sobre nosotros sea precisa y verificada. Mostramos estos documentos no solo para terminar con las especulaciones, sino también para reafirmar nuestra decisión de compartir nuestras vidas y nuestro futuro juntos, afirmó Saraolu durante la conferencia. La decisión de hacer públicos estos documentos también ha tenido un impacto significativo en la opinión pública y en los medios de comunicación. Los seguidores de Afra Saraolu y Metramazandemir han respondido con una mezcla de sorpresa y apoyo, elogiando a la actriz por su transparencia y por tomar medidas para proteger su privacidad. Las redes sociales se han inundado de mensajes de apoyo y felicitaciones, con muchos admiradores expresando su entusiasmo por ver a la pareja tomar este paso en su vida juntos. Además de abordar los rumores y aclarar su estado civil, la presentación de los documentos de matrimonio también destaca el creciente interés en la vida personal de las figuras públicas y cómo éstas manejan el escrutinio constante. La decisión de Saraolu de tomar medidas proactivas para abordar las especulaciones ofrece una visión sobre cómo las celebridades pueden enfrentar y manejar la atención mediática en la era digital. Su enfoque directo y transparente ha sido aclamado como una forma efectiva de controlar la narrativa y asegurar que la información sobre su vida personal sea precisa y basada en hechos. En conclusión, la presentación de los documentos de matrimonio por parte de Afra Saraolu representa un paso significativo para aclarar su situación personal y poner fin a los rumores que han circulado en los medios. Este acto de transparencia no sólo reafirma el compromiso de la actriz con su pareja, sino que también ofrece una lección sobre cómo enfrentar las especulaciones y proteger la privacidad en un entorno mediático cada vez más intrusivo. La respuesta positiva de sus seguidores y el impacto en los medios de comunicación subrayan la importancia de abordar las cuestiones personales con honestidad y apertura, y refuerzan el papel de la transparencia en la gestión de la vida pública de las celebridades. Afra Saraolu, la destacada actriz turca conocida por su participación en exitosas producciones como Yasak Elma y Muslum, ha tomado una medida decisiva para acabar con los rumores y especulaciones sobre su vida personal. La actriz, que ha sido objeto de una creciente atención mediática en las últimas semanas debido a su vida amorosa, ha optado por presentar públicamente los documentos de su matrimonio con Medramaz Andemir. Este gesto ha sido un intento de poner fin a las especulaciones que han rodeado su relación y reafirmación, su compromiso con su pareja. En los últimos meses, diversos rumores han circulado sobre la vida amorosa de Saraolu, con especulaciones que incluían desde posibles dificultades en su relación hasta rumores de una posible separación. Estos rumores han sido amplificados por la constante cobertura de los medios de comunicación y la curiosidad del público, lo que ha llevado a una serie de conjeturas sobre el estado real de su relación con Demir. La decisión de Saraolu de abordar estos rumores de manera directa y mostrar los documentos oficiales de su matrimonio es un reflejo de su deseo de clarificar su situación y proteger su privacidad en un entorno mediático cada vez más invasivo. El acto de presentar los documentos de matrimonio ha sido un movimiento estratégico por parte de Saraolu para controlar la narrativa en torno a su vida personal. Durante una conferencia de prensa organizada específicamente para este propósito, la actriz y su pareja mostraron los documentos oficiales que confirman su estado civil, acompañados de una serie de declaraciones en las que abordaron las especulaciones recientes. La conferencia, que fue transmitida en vivo a través de varias plataformas de noticias, incluyó la presentación de certificados de matrimonio y otros documentos legales que verifican su unión. En su intervención, Afra Saraolu explicó que había optado por hacer públicos estos documentos no sólo para responder a las especulaciones, sino también para establecer un precedente sobre cómo las figuras públicas pueden manejar la intrusión en su vida privada de manera efectiva. Decidimos mostrar estos documentos para que la verdad sobre nuestra relación sea clara y para asegurar que la información que circula sobre nosotros se base en hechos concretos y verificables. Creemos que esta es la mejor manera de proteger nuestra privacidad y mantener el control sobre nuestra narrativa, comentó Saraolu durante la conferencia. El impacto de esta decisión ha sido considerable tanto en los medios de comunicación como en el público. La presentación de los documentos ha sido recibida con una mezcla de sorpresa y admiración por parte de los seguidores de la pareja y de la opinión pública en general. Muchos admiradores han elogiado a la actriz por su valentía y transparencia, y han expresado su apoyo a través de las redes sociales. Los mensajes de felicitación y aliento han sido abundantes, con seguidores que destacan la importancia de la honestidad y la apertura en la vida pública. Además de abordar los rumores y aclarar su estado civil, la decisión de Afra Saraolu también pone de relieve el creciente interés en las vidas personales de las figuras públicas y cómo éstas pueden gestionar el escrutinio mediático. En la era digital, donde la información puede ser rápidamente amplificada y distorsionada, el enfoque de Saraolu de tomar medidas proactivas para aclarar su situación ofrece una lección valiosa sobre cómo manejar la atención de los medios de manera efectiva. Su enfoque directo y transparente ha sido aclamado como un modelo de cómo enfrentar las especulaciones y proteger la privacidad en un entorno mediático cada vez más intrusivo. La presentación de los documentos de matrimonio también ha generado un debate más amplio sobre la privacidad de las figuras públicas y el papel de los medios de comunicación en la vida de las celebridades. El acto de Saraolu destaca cómo las figuras públicas pueden tomar el control de su narrativa y responder a las especulaciones de manera que preserven su dignidad y privacidad. Este enfoque no sólo refuerza la posición de la actriz como una figura pública que valora la verdad y la transparencia, sino que también establece un estándar para cómo manejar los rumores y la intrusión en la vida personal. En la conferencia, Afra Saraolu también abordó la importancia de mantener una perspectiva equilibrada en cuanto a la cobertura mediática y el impacto que ésta puede tener en la vida personal de las celebridades. Entendemos que el interés en nuestras vidas personales es natural, pero creemos que es crucial abordar la información con responsabilidad y respeto. Mostrar estos documentos es nuestra forma de asegurar que se respete nuestra privacidad y que la información que circula sobre nosotros sea precisa", explicó la actriz. La respuesta del público y de los medios a la presentación de los documentos ha sido en su mayoría positiva, con muchos elogiando a Saraolu por su valentía y por tomar medidas para proteger su vida privada. La forma en que la actriz ha manejado esta situación demuestra su capacidad para enfrentar desafíos y mantener el control sobre su vida personal en un entorno mediático a menudo implacable. La presentación de los documentos de matrimonio no sólo aclara su estado civil, sino que también refuerza su compromiso con su pareja y su deseo de preservar la privacidad y la integridad en su vida personal. En conclusión, la decisión de Afra Saraolu de mostrar los documentos de su matrimonio representa un importante paso en la gestión de su vida personal y profesional. Este es el final de las noticias que reuní para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo.